El tipo de evento lo que pretende es acercar a la gente a lo que nosotros los cerveceros llamamos esta nueva cultura cervecera, donde lo que hacemos es acercar cervezas elaboradas de manera artesanal, esto se refiere a que son productos orgánicos, que no se le agregan químicos, conservadores, que se hacen en pequeñas escalas y al final eso crea en las cervezas características sensoriales muy agradables al paladar, son cervezas más aromáticas que se caracterizan por sus aromas, por sus sabores más profundos, por una graduación alcohólica un poco más alta y que obviamente son cervezas que se recomiendan con el maridaje de la comida mexicana y en este caso en el evento de este fin de semana hacemos mucho hincapié que son cervezas de Puebla y hacer el maridaje con comida poblana. Y una derrame económica de 2 millones por el fin de semana. ¿Los días a realizarse y en qué costo de? Sí, es viernes, este fin de semana, viernes, sábado y domingo, 4, 5 y 6 de marzo, y el costo de preparación. Ah, ok. Preventa 55, el costo de preparación y en taquilla y el día del evento 65. ¿Cuántas personas están participando? ¿Dispositores? ¿Dispositores? Veintidós. ¿De qué son los principales? De Tehuacán, Atlixco, Cholula, Chipilo y de la Ciudad de Cádiz.